hola muy buenas cómo andan cómo están amigos de facebook como amigos de instagram cómo están cómo vamos bueno vamos a ir como siempre como siempre con ganas de charlar con todos ustedes con ganas de contarles muchísimas cosas y ciertas claves que tienen que ver para avanzar de una manera firme y se altera a esa vida esa vida que tanto tienes esa vida que realmente crees y podés crear y que no sos un decirte que no somos víctimas de nuestros destinos somos víctimas en todo caso de lo que sentimos a cada minuto y eso quiero decirte quiero darte la novedad que lo puedes cambiar y lo que lo sientas y de una manera simple podemos empezar a cambiar nuestra manera de sentir para conectar a esa vida que tanto queremos y nos gusta vamos a esperar como siempre unos minutitos a que la gente se conecte hola lule bueno lule ferrante de martínez buenas noches buenas noches lule cómo va lo y siete lunas de mendoza el espacio siete lunas que está espectacular de mendoza para lo y y javi un abrazo gigante desde acá desde buenos aires estamos transmitiendo desde la ciudad de buenos aires argentina pili carrera de río cuarto como siempre hay firme pili gracias por estar también cómo están cómo andan bueno no sé si siempre tiro alguna alguna pauta sobre todo en mí en mi en mi página de facebook en mi publicación de facebook tiene una pauta de lo que de lo que vamos a hablar así que ahí ahí la gente se va comentando así que bueno hoy vamos a hablar de el poder de tu ser el poder de tu ser pero el poder de tu ser musical y qué es lo que es lo que vemos en dentro del método de la música nos conecta y es lo que y lo que intentamos comunicar de que viviendo realmente a través de tu ser todo cambia y empiezas a tener una vida mágica en plena afinación en plena conexión y bueno y en pleno y vas 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 pudiendo componer lo que realmente querés de una manera simple y práctica acá me dicen buenas noches hola pili hola cómo estás hola lule lule me dice acá en desde el facebook bien muy ansiosa por vivir la experiencia del sábado bueno así es lule y así es familia a todos les comento que el sábado vamos a vivir en una experiencia en vivo seminario recital que tiene que ver con con esto que les estoy contando esta serie de vivos que tiene que ver con esto que es la música nos conecta y cómo avanzar a la vida de tus sueños integrando tu pasión por la música y el desarrollo personal integrando también las leyes universales que nos rigen para ser conscientes y simplemente utilizar todo esto a tu favor y conectar con esa vida que tanto que tanto que es que tanto te gusta y que realmente tenés el poder si querés si querés tenés el poder para hacer lo que querés ser así que invito invito a que te sumes a que te sumes este fin de semana en la ciudad de buenos aires a vivir una experiencia y tiene que ver con la sorpresa que te voy a dar al final tiene que ver con esta sorpresa justamente lule acá ya se me adelantó pero gracias lule porque es importante que la gente sepa que tiene esta posibilidad esta posibilidad de poder transformar su vida de una manera simple práctica y para siempre transformar para conectar con tu mejor versión ok namasté celeste versuitera cantante te mando un besito desde acá a celeste bien vamos a esperar tan solo unos minutos más y comenzamos con esto que es tan lindo y tan y por ahí que que puede sonar un poquito ambiguo decir bueno el poder de tu ser que es mi ser que que hago con mi ser para que me sirve esto de mi ser y y no sé y de alguna manera para que me sirve una vida a través de mi ser bueno de todo eso vamos a hablar hoy mientras me tomo un himno mate aparte de la sorpresa siempre hay un regalo final así que te invito a que a que te quedes hasta el final porque siempre te regalo una algo 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 musical algo algo maravilloso y algo que sé que te va a que te puede llegar que sé que te va a servir para conectar en tu día a día hola mati querido carucha querido de santa fe como va un abrazo gigante un abrazo gigante espero que estén que estén bien por allá por mis pagos por mi ciudad natal bueno como siempre digo los invito a que se queden hasta el final porque hay sorpresas y hay regalos y siempre hay alguna que otra música en vivo por más que que no lo tengo preparado muchas veces mi ser mi ser musical es el que no puede consigo mismo y tengo que cantar siempre algo es parte de mí de mi esencia no es parte de lo que debemos ser y bueno y me voy copando con eso así que los invito a quedarse vamos a esperar tan solo unos 34 minutos más a que la gente se vaya conectando y quiero decirte quiero agradecerte por estar acá por por escucharnos por escucharme por escuchar a tus compañeros también que están por ahí también compartiendo hasta con vida mate con vida mate así el sábado en la experiencia de convido de lulé así que simplemente bueno agradecerte por estar acá y decirte que hoy vamos a hablar de el poder de tu ser de el poder de tu ser musical y ahora vamos a entender un poquito más de qué es esto de tu ser y cómo lo implementamos dentro del método de la música nos conecta y como siempre si te quedas hasta el final quedate hasta el final porque vamos a siempre cantamos algo para aplicar todo esto que te estoy diciendo de una manera simple y concreta en tu día a día hola paulito cómo estás hermano de santa fe cómo va eso dago de américa ahí vamos bien mientras te comento hola laura cómo estás luna todo bien ahí la gente va llegando al baile la gente va llegando al es un martes y siempre animo a la gente animo a la gente a que se conecte y a que se dedique esta mea hora por ahí puede ser hasta una hora pero que se regale este momento para pasarla bien para compartir reflexiones comentarios para aportar valor sensaciones y qué sienten a través de los juegos y ejercicios que vamos haciendo desde el simple hecho de disfrutar y cerrar mente pudieron cambiar su estado vibratorio pudieron pasar por ahí de un estado por ahí normal o medio bajo a un estado alto o sea se pudieron pasar un estado por ahí de incertidumbre o de que no sabes de qué es lo que está sintiendo a decir en este momento me siento bien bueno ya eso es un gran avance y significa que vamos por el buen camino hola luna ¿cómo estás? hola luna ¿cómo estás? hola Liana ¿cómo estás? ¿cómo estás Eli? bien bueno vamos a ir comenzando hola Vir acá por Instagram bueno a los amigos de Facebook a los amigos de Instagram digo que gracias gracias por conectarse una vez más y unirse a esta familia que es la música nos conecta acá me dice Cele que también está tomando mate bien 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 vamos por el matecito hoy fue un día largo de muchas actividades extracurriculares así que me estoy relajando para mí esto es parte de mi a ver les estoy compartiendo como soy entonces nada por ahí me relaja me pone bien me pone contento poder comunicar esto que simplemente es luz, conciencia e intentar llevar llevarte a ese a ese lugar tan tan mágico y tan lindo que es vivir a través de nuestro ser a través de tu ser hola Julio y Gabacho ¿cómo estás? desde Europa ahí vamos ahí vamos bueno la gente la gente se va uniendo y vamos a ir empezando de última como siempre si queda alguna pregunta si queda alguna duda por favor dejame tu comentario que yo lo voy leyendo a tiempo a tiempo real si se me pasa me lo volvés a publicar y seguimos avanzando seguimos avanzando en este camino de regreso a nuestro ser ¿qué es esto de vivir? ¿qué es el poder de tu ser musical? y en en el método de la música nos conecta hay una clave súper importante que es la base energética básicamente del método que es que sos un ser musical acá lo que hicieron la masterclass de las siete claves para conectar con la vida de tus sueños a través de la música saben de qué les estoy hablando pero para los que no lo que les digo es que que sos un ser musical que sos un ser que sos sonido que sos vibración que sos mucho más de tu de tu cuerpo físico de lo que ves delante del espejo y de que conectando afinándote a tu ser musical podés lograr lo que quieras en tu vida porque tu ser musical es eterno es es infinito no entiende no entiende de tiempos no tiene límites trasciende lo trasciende cualquier cosa de este plano sos un ser musical por más que me digas por más que creas lo que creas es una es básicamente es una ley universal es una ley universal que nos viene diciendo las grandes civilizaciones de la antigüedad hace cientos y cientos de años por ahí en el catolicismo te dicen que sos un espíritu tan perfecto en otras religiones te dicen otras cosas acá lo importante es que vos sepas y sientes y estamos en esta etapa del despertar definitivo de la humanidad estamos transitando esta transición del despertar y estoy seguro que en varios momentos de tu vida seguro seguro y más si estás acá en este live conectaste con tu ser musical de una manera profunda una manera profunda y de una manera certera y cuál es el parámetro para saber si realmente conectaste o conectás con tu ser musical cuando te sentís plenamente feliz plenamente ni siquiera feliz es como te sentís pleno equilibrado y sentís de que nada ni nadie está está mal o sea sentís que todo tu entorno todo tu entorno o sea sentís que el universo está a tu favor como diría Gustavo sentís una conexión total y plena con vos mismo con vos misma y con el universo todo con la naturaleza con tu entorno como decía con los que te rodean ese es el poder de tu ser ese es el poder de tu ser de tu ser musical que trasciende todas las leyes físicas de este campo trasciende el tiempo trasciende la distancia trasciende cualquier límite toda la horizontalidad de este de este plano al vivir a través de tu ser musical no hay vivís a través de tus de tu infinitud vivís a través de tu de tu eternidad vivís a través de lo que realmente trasciende cualquier tipo de de ley la única ley que está es la ley universal de tu ser de la energía de la luz entonces lo que te estoy intentando decir es que es importante recorrer que recuerdes quien sos realmente y que recuerdes durante todo el día en el método de la música nos conecta tenemos una frase pero si no la sabes te invito a ver la masterclass porque es importante que la veas esta masterclass de las siete claves para contar con la vida de tus sueños a través de la música porque ahí te digo de manera ordenada y específica estas claves que son súper importantes después si querés me la podés me lo podés preguntar por inbox y por privado y y te voy a contar lo que quieras pero es súper súper relevante que entiendas y que sientas y que te hagas consciente que sos un ser musical y que viviendo y conectando a través de él podés tener una vida mágica una vida de tus sueños y todos 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 absoluta o por lo menos la gran mayoría de la humanidad de las personas hemos tenido esa conexión en varios momentos entonces simplemente lleva lleva tu intentar recordar hace poco este año intentar recordar este año a lo sumo el año pasado si tuviste algunos momentos de esa plenitud total donde el miedo no existía las preocupaciones no existían la ansiedad no existía el estrés no existía no existía el pasado no existía el futuro y tu plenitud era tal y tu vibra era tan alta estabas vibrando tan alto que no necesitabas más nada eras pleno pleno equilibrio pleno amor pleno amor profundo y amor pleno ese amor que solamente lo podés sentir en ese estado ese amor de la fuente vibrando a través tuyo que es único pensá en unos en ciertos momentos que seguro que te pasó y si tuviste varios me encanta si tenés de esos momentos varios en tu en tu vida o en tu día a día es fantástico imagínense poder vivir en ese estado todo el tiempo todo tu día a día entonces a eso vamos y a eso quiero que tomes conciencia y entiendas que lo podés manejar que lo podés controlar que vos tenés el poder para realmente vivir tu vida a partir de tu conexión a tu ser musical entonces a ver díganme acá en los comentarios han tenido esa sensación han tenido esa sensación de realmente de plenitud este año a ver si este año y si me quieren dejar algún comentario breve en dos o tres líneas de de qué fue lo que les pasó y en qué momento o sea no sé por ejemplo estaba caminando en la calle y de repente me acordé de tal o tal cosa y me iluminé me desperté me desperté plenamente y me quedé ahí durante no sé cuánto tiempo cuéntenme algo cuéntenme lo que sientan háganme de disparadores para que yo para que también sus compañeros sus compañeras empiecen a entender de que todos tenemos el poder y que todos lo hemos sentido a esta al poder de nuestro ser musical ¿ok? ok bien mientras voy esperando los comentarios a ver qué sienten es una pequeña tarea es un pequeño juego de recordar ese momento en específico de total plenitud e iluminación de total despertar de total iluminación nosotros acá en el método de la música nos conecta lo que le decimos es de total afinación a tu ser musical ¿eh? mientras te voy contando y mientras me voy tomando unos mates que me digas cualquier pregunta lo que quieras cualquier reflexión cualquier aporte o que compartas cualquier momento que tuviste de esta plenitud total te digo que bueno que que soy músico soy un influenciador consciente y a través de mi afinación a mi ser musical y a través de mi formación holística y de mi formación musical he creado he co-creado un método que se llama la música nos conecta un método que integra que integra tu pasión por la música nuestra pasión por la música y el desarrollo personal a través de leyes universales que nos rigen entonces entonces bueno mira acá la gente ya me va contestando voy a ir voy a ir diciendo acá Juli Capacho dice una total plenitud hace poco fue estar frente al mar bueno bien que lindo que lindo Juli Juli Capacho y bueno y es eso ¿no? el mar es hipnótico como la nieve como la montaña y automáticamente con la naturaleza es muy es 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 una gran es un gran anclaje y es un gran potenciador de conectar con tu ser musical gracias Juli acá el Mati Torres del Cell me dice aprendo cuando escucho a los Beatles bueno Mati Mati con con el Mati Torres del Cell hemos tocado en nuestra adolescencia cuantas canciones de los Beatles Mati y los Beatles creo que tienen esa magia esa tienen esa conexión natural a su a su ser musical es los Fantásticos Beatles los los Fantásticos 4 entonces automáticamente a mí me pasa lo mismo cuando yo escucho a los Beatles automáticamente me me afino y empiezo a sentir esa conexión con ellos esa esa magia que que ellos realmente te expresan a través de las canciones y de la música y es fantástico gracias Mati por tu aporte acá Virguín me dice en el mar este verano en Puerto Madrid qué lindo bueno otra vez en el mar ¿no? bien 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 acá me dice cuando pienso en tener fuerza en mis piernas me dice Celé bien bien Celé eso es el poder de la visualización a través de tu ser musical podés lograr cualquier cosa para que tus para que tus piernas o lo que quieras sanen sanen y realmente empiezas a vivir una vida milagrosa y eso es lo magnífico una vida mágica una vida más mágica a través de tu ser musical entonces a todos les digo a Matías les digo escucha más más los Beatles escucha todo el tiempo los Beatles para que te conecte para que te afine a tu ser musical a la gente que me dijo como Juli que como Vir del Mar ¿no? que bueno hay que ir más seguido al mar hay que estar más en contacto con el mar si estás en la ciudad y no tenés la oportunidad lo que podés hacer es ponete un sonido de mar que te relaje y que te vaya conectando a tu ser musical pero háganlo háganlo porque muchas veces nos ocupamos más de lo que nos preocupa y no nos ocupamos más de lo que nos hace bien ¿no? bien cuando empecé a tener fuerza de nueva camisa muy bien ahí vamos ahí vamos el empoderamiento ¿no? el empoderamiento eso 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 es lo que va eso es lo que va espectacular y vamos con la fuerza de 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 así que debemos que debemos tomar su ejemplo así es gracias por conectar gracias por estar acá y y estamos todos apoyándote energéticamente para que para que realmente salgas adelante a través de de tu poder de tu poder de tu ser musical que es infinito aparte que tienes una hermosa voz dicho sea de paso acá Lule me dice en el facebook me dice si por primera vez mejor dicho cuando conocí lo que era en la primera experiencia de la música nos conecta viendo nacer viendo reír a mi hijo bien bueno Lule acá venimos hablando con Lule le estoy haciendo además estamos compartiendo estoy haciendo un mentoring a Lule un mentoring holístico desde el método donde también entre otras cosas hago desarrollo de neuromarketing y de negocios para el que así lo quiera pero en este caso con Lule estamos específicamente desarrollando el el método aplicando ciertas específicamente para lo que ella quiere o necesita y vamos aplicando desde el método herramientas específicas para para su el avance a esa vida de sus sueños el avance de esa vida que quiere entonces en la última experiencia de la música nos conecta en electromagnética siempre hablamos con Lule que tuvo un gran despertar ella tuvo un gran despertar bueno ahí el camino recién comienza porque el desafío es mucho más profundo no solamente despertar sino que es mantenerse en ese estado despierto en ese estado de vibración alto y a través de tu ser musical a través de nuestro ser musical lo podemos hacer viendo reír a mi hijo bueno eso es una gran para los padres es una gran alegría pronto voy a ser papá así que estoy totalmente emocionado ya me emociono del solo hecho de reír a mi hijo debe ser algo bueno creo que es el amor uno de los amores más fuertes que como seres humanos podemos traer a este a este plano y es y es un hijo es la luz en sí la luz es es Dios en acción es la fuente en acción que se ancla en un hijo creado desde y más cuando se crea desde el amor pleno de la pareja así que me parece que es algo fantástico viendo reír a mi hijo gracias Lule es fantástico acá Virme dice cuando juego con mi nieta y juntas disfrutamos en perfección en perfección de Ed Cheran que lindo sentimos mucha conexión ahí vamos vieron vieron que todos todos entendemos cómo conectar con el poder de tu ser musical entonces acá la clave que te voy a decir y lo que es algo simple es algo simple pero es tan simple que nos olvidamos muchas veces es algo gracias a todos por sus felicitaciones hay mucha gente que está acá dentro del grupo de la música nos conecta pensé que por ahí ya lo sabían pero bueno gracias a todos les digo háganlo más seguido háganlo más tiempo dedíquense más tiempo a mimarse a conectar a conectar con 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 su ser a conectar con su interior a conectar con esa parte perfecta y divina que somos porque inmediatamente cuando cuando te conectas empezás a co-crear automáticamente tu realidad empezás a transformar tu realidad ¿por qué? porque tus decisiones ya son en alta vibra tus creaciones tu composición de minuto a minuto ya está puesta en alta vibra y todo empieza a ser mejor todo empieza a mejorar y realmente a conectar con esa vida que que realmente querés querés tener y querés vivir de esta manera simple y práctica dejen de buscar no se hagan tanto rollo tanto quilombo basta de leer tanto y de tanto rollo intelectual es el momento es el momento es el momento de decidir y de ir para adelante y transformar tu guía así que ahora te doy la sorpresa antes del regalo final te doy dos sorpresas dos sorpresas que te tengo preparada para hoy que la gente que ya me conoce escuchando luz de América me dice Lule genial a full con la afinación la gente que ya me me conoce sabe de qué les hablo entonces la primera sorpresa que te quiero contar es que te invito te invito a que si realmente querés transformar tu vida y conectar con tu mejor versión te invito a vivir esta experiencia de la música nos conecta este próximo fin de semana en la ciudad de Buenos Aires son dos días el 25 y 26 de agosto a transformar tu vida a través del poder de la música y a través del poder de las leyes universales entonces te invito a transformar a transformar tu vida a la vida de tus sueños de una manera simple práctica y para siempre solamente para la gente de Instagram haciendo click en el link del enlace de mi bio automáticamente vas al evento al evento de Facebook y ahí tenés toda la información y también tenés la opción de hacer la masterclass gratis de las 7 claves para conectar con la vida de tus sueños a través de la música donde vas a tener toda mucha más información y detallada y si ya estás decidida decidido a querer transformar tu vida te invito te invito a que realmente conectes con tu ser musical de una manera única poderosa profunda y para siempre y a través de tu pasión de tu pasión por la música y para los amigos de Facebook lo que te digo es que en el enlace de esta publicación está el link del evento para que bueno para todo esto que te conté para que si realmente querés transformar tu vida esta es una oportunidad espectacular e inigualable no sé cuándo vamos a volver a tocar hacer esta experiencia en Buenos Aires esta experiencia que seminario recital donde te vas a llevar todo el material vas a conectar vas a vivir en las altas fibras y vas a vivir a través de tu ser musical y vas a empezar a sentir que realmente tenés el poder para hacer lo que querés ser eso es lo que quiero que te sirva y que te lleves para tu vida y tu día a día y además te invito en este caso te invito a un grupo de whatsapp totalmente gratis que se llama la música nos conecta donde ya somos una familia que va creciendo día a día a conectar a través de acciones de toda índole que voy creando una es la de este fin de semana de la música nos conecta otra es reflexiones para conectar que ya están en mi canal de youtube otras son estas 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 estos live en vivo estas charlas estas mini masterclases que damos en vivo para compartir y para anclar el método y para que realmente tengas una hora 40 minutos de conexión y de afinación para elevar tu libre para que en definitiva mejorarte la calidad de vida en lo que pueda y en lo que sientas así que te invito a que formes parte también de esta familia de whatsapp simplemente me escribís por inbox en cualquiera en facebook o en mi insta y estás adentro bien antes del regalo antes del regalo alguien tiene alguna pregunta en particular o alguien tiene alguna duda o algo que quiera contar mientras en términos de tomar este mate que no me tomo nunca ahí vamos ahí vamos les recuerdo que esta serie de vivos en septiembre va a haber muy pocos y los invito que aprovechen porque quedan dos mañana queda uno más a esta misma hora en este mismo canal y el jueves es el último es el último por lo menos de estas semanas y vamos a hacer un zoom un zoom vamos a hacer un vivo privado para sobre todo para la familia que está dentro de los grupos de whatsapp y si querés invitar a alguien de afuera también lo podés hacer está súper invitado pero bueno te vas a enterar de todo más específicamente si formas parte de esta familia de whatsapp así que te invito a ir afinándote a ir afinándonos cada vez más y sobre todo para los que vivan la experiencia de este fin de semana son varios tips que les estoy dando varios regalos y varias claves para llegar el fin de semana a maximizar todos los resultados para conectar con la vida de sus sueños ok bueno vamos con el regalo vamos con el regalo de hoy y el regalo de hoy tiene que ver con con recordar recordar quién sos y lo vamos a hacer a través de por supuesto una canción una canción que está creada desde el poder del ser musical justamente está creada desde el poder de tuyo de tu ser interior de tu ser musical está está co-creada desde el sentimiento de alta vibra de que somos divinos que sos divino que sos divina tu ser no tiene sexo me sale a decir que sos que realmente sos divino y que y que acá aquí y ahora tenés la gloria la gloria en vos así que vamos a cantar esta canción para ir finalizando después me gustaría que me dejen sus comentarios de sus sensaciones lo único lo único que que la única premisa el único juego práctico el ejercicio que te voy a decir para que hagas es que simplemente sientas durante toda la canción que lleves tu atención a la música y permitas a través de tu atención la canción dura de unos 3 minutos así que esos 3 minutos estés con plena atención en la música en la canción y deje fluir y vayas aceptando este sentimiento este sentimiento de divinidad en vos y vayas sintiendo a tu ser musical queriendo expresarse a través tuyo ¿ok? esa es la única premisa entonces podés cerrar los ojos para facilitar aún más la experiencia y y simplemente dejarte llevar dejarte llevar por la música dejarte llevar por la canción simplemente cerrando los ojos y poniendo la atención acá ¿eh? ¿vamos? vamos al camino en expansión hay recuerdo eterno el blanco desierto que agita el planeta no sueña son las certezas del corazón y aquí la gloria y aquí la gloria y aquí la gloria aquí la gloria la gloria sea universos unidos paz cósmica y aquí la gloria y aquí Se inspira la vida Vario amor La conciencia Por amor Por amor La conciencia Y aquí la gloria Y aquí la gloria Y aquí la gloria Aquí la gloria, la gloria, y él se vino, y él se vino, y él se vino, y él se vino. Es el mío, él se vino, él se vino, él se vino, oh, oh, él. Sincronización Andrea Oroz Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo están? Ahí vamos Gracias por quedarse Hasta Hasta el final Bueno, y espero que hayan podido sentir Que hayan podido sentir A su ser musical Esa conexión Con su ser musical a través de esta canción Que lleva A conectar Con lo divino en voz Bueno, ya saben Ya saben Los invito A esta La sorpresa El regalo era esto Esta canción para que recuerden Realmente quiénes son Me pueden ir contando sus experiencias Mientras vamos finalizando La sorpresa era La sorpresa era decirte E invitarte A realmente Si querés transformar tu vida Y conectarte con la mejor versión de voz Te invito Te invito A vivir esta experiencia Donde integramos El poder de la música Con el poder De las leyes universales A través del desarrollo personal Y donde Realmente Hacemos un trabajo Simple Profundo Y para siempre Para que conectes En tu día a día Luego de vivir la experiencia Con tu ser musical Esto fue una pequeña dosis Una pequeña dosis De lo que se vive En la experiencia En vivo Y además Si querés Ser parte de esta familia Activa Y compartir En donde compartimos Contenidos de valor Donde Donde voy creando acciones De toda índole Para ir avanzando De manera firme Y con certeza A la vida que querés Te invito a formar parte Del grupo De Whatsapp De la música Nos conecta Del grupo privado De Whatsapp De la música Nos conecta Simplemente me mandas Un mensaje Tanto sea por inbox De Facebook O de Instagram Me lo mandas Y te espero ahí Y te digo Si te interesa Venir a compartir Este fin de semana Una experiencia maravillosa Link en el enlace De mi bio de Instagram Y link en el enlace De esta publicación De Facebook Gracias a todos Por estar Acá me dice Virginia No sé si baja vibra Pero emoción profunda Casi por llorar Salvo Levo en el estribillo Aquí la gloria Sube allí Claro que se siente Perfecto Perfecto Aquí La gloria Perfecto Lo que Está Lo que tiene esta canción Es que es muy etérea Es muy Volada por ahí Por decirlo de alguna manera Y Lo importante Vir Es que Sepas que no fue baja Baja vibra Esa emoción profunda Casi por llorar Fue de gratitud Y de conectar Con tu ser De conectar con tu ser Musical Porque acá me decís Que te levona el estribillo Y aquí la gloria Entonces es eso Y aquí La gloria Aquí y ahora Tu gloria Tu ser Viviendo Y compartiendo Este momento Que vos decidiste Venir a vivir Así que es eso Vir Te felicito Gracias por tu reflexión Gracias Celeste A vos Acá Pili Carrera De Río Cuarto Me dice Felicidad Gracias Pili Acá Lule Franté Me dice Aquí la gloria Crearla Para tenerla Solo yo puedo lograrlo Exactamente Ese es tu empoderamiento Esa es tu conexión A tu ser A tu ser Musical Bueno Gracias Gracias a todos Los que Los que Los que realmente Se han Se han conectado Les mando Un Un gran abrazo Gracias por quedarse Hasta el final Y nos vemos mañana A la misma hora Por el mismo canal Y Bueno Siempre sepan esto Siempre recuerden Esto La música nos conecta Y el amor Nos conecta Hasta mañana